Cada mañana temprano yo salgo para pescar Y entre oleaje y espuma, pepando a mis hijos yo le arranco al mar Yo tengo la piel morena, morena del sol Yo tengo la piel morena, morena del sol Pronto llegaron los vientos y las tempestades Llegaron las olas y los temporales Fugieron las aguas y los huracanes Fugieron la tierra y oraron los mares Pronto supieron la placa, se abrieron la grieta Como ya mintieran los sabios profetas Maldito humano, animal majareta Siente la ruina en su propio planeta Pero con que resumir y para sobrevivir Hicimos fuerza con lo que quedaba en la calle Y campeamos los mares, sorteamos los climas, las dificultades Empezar de cero y desde el oriente Salvar nuestro pueblo Pronto llegaron los vientos y las tempestades Llegaron las olas y los temporales Fugieron las aguas y los huracanes Fugieron la tierra y oraron los mares Pero hubo que decidir Si resiste al sufrir Y la cristina levanta Luchando a cara a mí Y reprimimos el libro Con los mandamientos Da siempre la cara Vivir el momento Brandiendo las leyes Y las libertades Pronto nos dimos la mano Que a base de empeño Hallamos la fuerza Y el orgullo y leño Para superarnos A cualquier desgracia Que como pueblo No tenemos gracia Pronto llegaron los vientos Y las tempestades Llegaron las olas Y los temporales Fugieron las aguas Y los huracanes Fugieron la tierra Lloraron los mares Y ni la nube Y el viento Y ni la tormenta Y los elementos De que mi odio Se aplacaron la rabia La vida y los sueños El último milenio El último milenio El último milenio El último milenio Bueno pues Välle Vamos ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viene! 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 ¡Gracias! 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 ¡Llegó la ola! ¡Llegó la ola! Llegó la ola del maremoto y se llevó todo por delante El día y el mercadona, todos los productos y todos los stands También se llevó del parque a todos los chavales que había sentado Salieron todos flotando aunque algunos ya estaban acostumbrados También se llevó la ola, el paseo y las parredas En toda la zona del centro ya no quedaba una casa entera Lo único que aguantó que a mí me dejó por la boca abierta Era Pepe del barato que fui a verlo y todavía estaba a la puerta ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ser a la puerta! ¡Vámonos! ¡Vámonos con la! ¡Vámonos con la! ¡Vámonos! ¡Dice la gente! Dicen la gente que ya no hay crisis pero aquí nadie tiene dinero Mi prima tiene su boda y la ha dado al cura hasta el monedero El ramo será del chino porque no tiene pa' flores nuevas Y el traje les a la cuenta hace el cielo entero de goma eva No tiene pa' invitaciones pero ella te manda un whatsapp Y pa' las celebraciones quieren hacerlas ahí en su casa Que salgan a gestar pato y poner allí dos o tres macetas Y luego para la orquesta y para el baile han contratado a Lucicleta El último milenio es el soñón el que quiera su vida de corazón El que vive un día con la intención de hacer de la vida un sueño Con una isleña que a mí me quita nuestro sentido Y que el próximo intento sea tu y mío, sea tu y mío Y que el próximo intento sea tu y mío Ole ¡M는데! ¿El muy deseo? Om jure, hola Cuando un ingenio sale al mundo Se cuadra y templa su garganta Sabe que así el mar le planta No hay que perder ni un segundo Con el coraje por bandera Se da un paseo por la vía Y lo que ve de valía Lo recoge para su cueva Y comparte con su gente lo bueno que se ha encontrado Si hay que tener esperanza O si hay que tener cuidado Cuando un ingenio sale al mundo Se va a vivir una aventura Sabe que esa es su cultura Lo llevará a un amplo jugo Y salga el sol por donde salga A ver que trae la parea Hay que seguir en la perea O no hay poder irme bailar Se nota en lo más profundo Del corazón de esta tierra Cuando un ingenio no se engaña Cuando un ingenio sale al mundo Van de la arena para preguntarle al huracán Pero en el mar me es un guiño la luna Vine a la luna para preguntarle ¿Dónde estará? Todo el amor que tuve en mi cuna De mi la senda no así la manera de luchar Hasta encontrar Resuelta mi duda En tu barrio y en tu gente En la risa y las manos unidas de los continentes En tus mujeres y en tus hombres En los troncos hallados con miles y miles de nombres Estaba en el aire y el amor estaba en el aire Y no tenía pétalos, ni flor, ni tiempo, ni hambre Estaba en el aire y el amor estaba en el aire Y no tenía pétalos, ni flor, ni tiempo, ni hambre Estaba en el aire En la sangre Solo tienes que respirar Acuéntame otra vez La historia de Isla Cristina Esa isla de currantes Marinera y campesina Esa isla de currantes Esa isla de currantes Esa isla de currantes Esa isla de currantes Y no tenía pétalos Caracas, cuelas y placitas Desafiando para el futuro Riendo y cantando Para no violar Para no violar Para no violar Para no violar ¡Badabada, bada, 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 bada! ¡Badabada, bada, 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 bada! La cabeza que llegó del mar Caribe Se me abalanzó y me dijo ¡Venga te tuve, cible! Se me salva la burata que yo me iba a charmar atrás Y aunque no tengo guitarra ¡Me o la pido empezar! Y yo que nacido aquí En la isla de mi alma A mí lo que me falta Pa' que alguien me toque las palmas Pa' cantarle todos los días ¡Ay, por alegría! ¡Ay, mi negra gitana! ¡Ay, mi negra gitana! Se la va llevando la tiento de ferida a la vana ¡Se la va llevando la tiento de ferida a la vana! ¡Ay, mi negra gitana! ¡Ay, mi negra gitana! ¡Se la va llevando la tiento de ferida a la vana! ¡Ay, mi negra gitana! 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 ¡Gracias!